Oración a Santa Deuigis, patrona de los afligidos y deudores, modelo de los tres estados femeninos, de la Virgen, de la Esposa y de la Viuda. Gloriosa Princesa Santa Deuigis, que pasaste por la tierra socorriendo necesidades, amparando huérfanos, ayudando doncellas abandonadas, pagando deudas de los pobres insolventes, procurando vivienda a los necesitados. Hoy acudo a ti como modelo que imitar en este ferviente amor al prójimo. Enséñame la caridad. En tus manos pongo hoy mis intenciones y necesidades para que las presentes al Señor. Fíase la gracia que se desea. Como mi modelo y protectora, quiero imitar su resignación a la voluntad divina. Presenta al Señor mis intenciones. Oh gloriosa Santa Deuigis, ahogada de los deudores, de los pobres desvalidos. Ruega por nosotros, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.